Gracias por ver el video. La controversia que yo creo que puede ser bastante interesante. Yo creo que el planteamiento de la controversia lo veo bastante claro, porque el título dice que hay mayor riesgo de trombosis en los dispositivos viasorvibles. Por tanto, no voy a intentar demostrar que esto es cierto, porque se da por hecho, aunque pondré un par de diapositivas para mostrar los datos que hay en el momento. Y, en realidad, la controversia entiendo que se va a centrar en discutir cuál es la causa o la causa principal. Si la causa principal es que se necesitan mejoras en el dispositivo, es decir, si el dispositivo es el culpable, o bien si podemos evitar este problema con una correcta técnica de implantación, es decir, si el culpable es el médico que implante el dispositivo. Realmente, ha habido ya seis estudios autorizados que han comparado el stent de absorbible Absorb, en este caso, con el stent de verólimus de metal, metal permanente. Y en ninguno de los estudios la tasa de trombosis ha sido más alta con el Absorb que con el stent de verólimus. Lo que pasa es que sabemos todos que la tasa de trombosis es un hecho relativamente poco frecuente y, actualmente, hay que recurrir a los metanálisis para mostrar diferencias entre dos dispositivos. Eso es lo que han hecho en dos metanálisis que se han publicado muy recientemente, uno con cuatro estudios y otro con seis. Y los datos son bastante consistentes. La tasa de trombosis es el doble, más o menos, con el Absorb que con el dispositivo Science. En los dos fue de 1,3% al año con el Absorb y del 0,5% o 0,6% con el Science. Y luego también otro estudio que está también pendiente de publicarse muestra que el dispositivo Absorb, en este metanálisis en red, tiene más tasa de trombosis que cualquiera de los stents farmaciativos que estamos utilizando ahora mismo en la actualidad. Yo creo que la causa principal de este hecho es el dispositivo. Por supuesto, faltaría más. Mejorando la técnica de implantación y siendo cuidadoso, se puede reducir este riesgo, preparando bien la lesión, sobredilatando, utilizando incluso técnicas de imagen como la OCT. Pero, como digo, yo creo que probablemente las características mecánicas de los materiales que se emplean es el motivo más importante para que haya un aumento de trombosis. Esto es la gráfica del módulo de Young o módulo de elasticidad, que es lo que se utiliza habitualmente para ver el comportamiento mecánico de un material cuando se le aplica una tensión o una fuerza. Y hay tres parámetros importantes. Uno es el límite elástico. A partir de este momento, cuando se sigue aplicando la tensión, ya el material no vuelve a su posición original. Otro es este, es la resistencia máxima a la tensión. A partir de este momento, el material empieza a romperse, empieza a fracturarse. Y el tercero es esta pendiente, que la llamamos módulo elástico o módulo de deformación. En la derecha podemos ver cuáles son estos valores en los materiales que se utilizan en los esténs metálicos que utilizamos habitualmente, tanto con acero inoxidable, cromo cobalto, cromo platino. Y vemos que la resistencia a la tensión anda alrededor de 800 o 1.000 megapascales y el módulo de Young anda alrededor de 200 gigapascales. ¿Qué es lo que ocurre con el ácido poliláctico? Pues el ácido poliláctico tiene ambos valores mucho menores. Eso implica que la curva sería más o menos así. Y el magnesio, que también se utiliza en un dispositivo que acaba de recibir el mercado CE, también tiene valores bastante desfavorables con respecto a los metales permanentes, aunque no tanto como el ácido poliláctico. Y otra pregunta, otro hecho, es el aspecto de la pérdida tardía. Hemos recibido información sobre la pérdida tardía de los dispositivos biabsorbibles, pensando que eso es el parámetro clave que hay que mirar, pero eso es solo parte de la verdad, porque para observar el beneficio o el efecto de un dispositivo, si lo tenemos en cuenta como la ganancia neta, una parte es la pérdida tardía, pero otra parte de la ecuación es la ganancia aguda. El balón de angioplastia, lo podríamos tener aquí, el balón de angioplastia tiene una pérdida tardía baja, menos de 0,6, pero una ganancia aguda también baja. Y por eso el Sten-Bermetal-Sten tiene una pérdida tardía muy elevada por la formación neointimal, pero como la ganancia aguda es muy elevada también, el balance es favorable al Bermetal-Sten. El lugar ideal es este, donde hay una ganancia aguda de los Stens metálicos de Limus, Everolimus, Eureolimus, etc., que es parecida al Bermetal-Sten, pero una pérdida tardía muy baja, y el Sten de Plaquitaxel andaría más o menos por aquí. Por tanto, lo que deberíamos buscar es estar en esta zona de aquí. ¿Qué es lo que ocurre con los dispositivos biabsorbibles? Pues aquí vemos tanto el dispositivo de magnesio en gris como el dispositivo Absorb en verde, y podemos ver cómo con ambos dispositivos, al ir mejorando las generaciones, ha ido bajando la pérdida tardía. Con el Sten de magnesio primero sin fármaco era alrededor de 1, la pérdida tardía, alrededor de 0,7 con Plaquitaxel y ahora con la versión actual alrededor de 0,4 intradispositivo. Con el Absorb de la primera generación bajó de 0,4 a 0,2 o menos incluso, pero vemos que la ganancia aguda sigue siendo menor que en los Sten metálicos. Y esto es importante y, de hecho, esto se traduce en los resultados angiográficos que hay comparado con el Science. Esto corresponde a un metanálisis de cuatro estudios, uno de los dos metanálisis que mostramos anteriormente, y podemos ver cómo el Absorb y el Science, el Absorb tiene menor, de forma significativa, menor ganancia aguda, menor diámetro luminal post procedimiento, mayor diámetro de estenosis, aparte de mayor duración de procedimiento, menos tasa de éxito del dispositivo y menos tasa de éxito del procedimiento. Y todo esto es importante porque ya sabemos desde hace muchos años que incluso cuando utilizamos Stens metálicos farmacoactivos, la tasa de trombosis está claramente relacionada con estos resultados inmediatos. Cuando hay un área mínima intra-Stens reducida hay más tasa de trombosis y cuando hay, y también la trombosis de la Stens se asocia a menores valores de diámetro luminal mínimo post procedimiento. Y, por último, para acabar mi intervención, voy a rebatir un poco una serie de afirmaciones que creo que no son ciertas sobre la tasa de trombosis de los dispositivos y absorbibles. La primera afirmación es que esto solo ocurre en las primeras semanas, donde está implicado en la calidad de la implantación y, por tanto, esto puede solucionarse y a largo plazo esto no es importante. Esto no es cierto. Por ejemplo, en este estudio, la mitad de las trombosis del APSOR ocurrieron precozmente, en el primer mes, y la otra mitad, más o menos, de forma tardía. Sí que es cierto que la fisiopatología de las trombosis precoces y tardías es diferente, o los mecanismos implicados. En las precoces está más implicada la infraexpansión, el infradimensionamiento y la fractura tras la sobredilatación agresiva. Y en las trombosis tardías están implicados otros mecanismos, como pérdida de continuidad del dispositivo, fracturas y datos de inflamación crónica, que también se han observado en estudios histológicos. Este es un enfermo que llegó a nuestro centro, al Hospital La Paz, con un infarto inferior, y se le había implantado un APSOR en la coronaria derecha media, en un hospital de Alemania, 17 meses antes. La arteria estaba ocluida, le pasamos una guía, realizamos tromboaspiración y después pasamos la OCT, y lo que podemos observar es straps flotando dentro del dispositivo. Aquí podemos ver este, por ejemplo, aquí cruzado. ¿Y qué es esto? Pues probablemente esto es una desestructuración del dispositivo durante el proceso de degradación. La segunda afirmación es que esto era al principio solo, y que ahora con los datos o los estudios más recientes esto no es verdad, y que la trombosis se ha ido reduciendo. Y bueno, pues como veis, aquí hay una serie de estudios que se han publicado en los últimos dos años, y sí que es cierto que la tasa de trombosis es muy variable, entre el 0,6 y alrededor del 3%, pero no se observa que hay una tendencia a reducirse a lo largo del tiempo con la experiencia. Otra afirmación que tampoco es cierta, yo creo, es que esto solo ocurre en vasos muy pequeños, y que si no, esto no es un problema. Por ejemplo, esto es el fracaso del vaso tratado a un año, y podemos ver que es lo que ocurre en vasos de menos de 2,65 y vasos de 2,65 o más. Por supuesto, en vasos pequeños la tasa de fracaso del vaso tratado es mayor, tanto con Absorb como con dispositivos Science, pero la diferencia incluso en vasos mayores fue curiosamente mayor, y el aumento de riesgo mayor tanto en términos absolutos como en términos relativos. Por tanto, esto no es solo un problema de los vasos pequeños. Y la cuarta afirmación es que esto podemos evitarlo cuando utilizamos imágenes intracornarias, y, por supuesto, con imágenes intracornarias podemos optimizar y probablemente reducir un poco este riesgo. Pero, por ejemplo, este es un enfermo al que le implantamos en el segmento medio de la DEA, en nuestro centro, un Absorb, un de 3x18. Utilizamos técnicas de imagen intracornaria, OCT, después del procedimiento, y podemos ver un diámetro medio de 3,04 y 7,3 milímetros cuadrados de área. Esto ocurrió inmediatamente después del procedimiento, y cinco meses después el enfermo tenía un dolor torácico no muy claro, le realizamos una angiografía coronaria, no tenía restenosis, pero sí que hicimos OCT, y, curiosamente, vemos que el diámetro bajó de 3 a 2,5, y el área estaba alrededor de 5 milímetros cuadrados. Entonces, bueno, pues esta es la última diapositiva. Todos sabemos cómo acabó este cuento, y, bueno, pues yo creo que, por supuesto, utilizando técnicas de imagen y siendo cuidadosos, pues podemos reducir el problema de la trombosis del Absorb, pero es un problema que es intrínsecamente, sobre todo debido al dispositivo, y, bueno, pues, por tanto, pues teniendo un buen material que se dure un buen andamiaje del vaso, pues con eso podemos contribuir a que los resultados sean mejores. Gracias. Pasamos a la siguiente, que lo defiende. Una corta técnica de implantación es suficiente para reducir esta trombosis. La defiende el doctor Bruno García de Blanco, del Hospital Valdebron. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a esta muy interesante controversia, muy difícil, yo creo, y con un oponente todavía más difícil, porque yo creo que Raúl lo ha hecho muy bien. La verdad es que yo me he tocado hablar de lo mismo, de la plasticidad de los materiales. La primera sorpresa es que el término plasticidad habla de plásticos, ¿no? O sea que, en realidad, la deformación plástica, que es la que sufre el estén metálico, es esta, es la que nosotros expandimos para que luego nos revierta. Como muy bien ha explicado Raúl, y yo no explicaré lo del módulo de Young, pero a partir de un momento ya no cumple las mismas características plásticas, sino que cumple características elásticas. Pero ya os digo, es una característica también de los plásticos, como serían los polímeros. No abundaré, simplemente confirmar lo que ha dicho Raúl, pues evidentemente estamos hablando de capacidades mecánicas diferentes de los dispositivos, de los esténs metálicos y de los esténs bioabsorbibles, y esto se ve en cualquiera de los metanálisis o incluso en el Absorb 3. En todos los estudios que han comparado estén metálico con estén biodegradable, se ha visto que la ganancia aguda, la ganancia y el late-lumen loss son diferentes. Son características mecánicas diferentes. Eso no tiene por qué decir que sean unas buenas y otras no suficientes. A lo mejor todavía no son suficientes, pero no son malas. De hecho, las diferencias clínicas, por ahora no hay tanta diferencia clínica, y sí que es verdad, y aquí sí que me voy a focalizar, hay diferencias en cuanto a la trombosis del dispositivo, eso está claro. La verdad es que lo que realmente nos puso, y además a mí me ha recordado mucho, porque yo me considero que todavía no soy tan viejo, pero me ha puesto, o sea, me ha recordado muy bien el año 2006 en Barcelona, fue el registro GOST en Europa, que lo que veía es una tasa de trombosis temprana. Raúl ha presentado un estudio que hablaba de la trombosis tardía, que era prácticamente un 50%. En este caso, el 70% de las trombosis eran agudas y subagudas, y además la mediana, fijaros, era de cinco días de la trombosis aguda, y el 70% de las trombosis eran al principio. Quizás un poco descorazonador, pero explicará un poquito uno de los argumentos que le ha puesto, era que en este registro, de los primeros pacientes eran en realidad los que tenían menos trombosis, y los segundos 50 pacientes eran en realidad los que tenían más trombosis. Probablemente ello se explique, porque inicialmente tú seleccionas muy bien los pacientes y escoges pacientes muy sencillos o con lesiones muy fáciles, pero luego, pues cuando ves que el dispositivo funciona y que el resultado aparentemente es bueno, pues te animas con el perfil de pacientes de mucho más riesgo. Esto es uno de los metanálisis que se publicaron. De hecho, el problema de la trombosis, todos lo sabéis, es que cuando aparece el fenómeno de la trombosis, la única forma de estudiarlo es con metanálisis, al menos de forma inicial, porque para luego realmente confirmar necesitas hacer estudios aleatorizados con seguimientos muy largos y una N muy elevada. Con lo cual, lo que han hecho inmediatamente salieron, pues en el mismo número de Lancet, dos metanálisis, y han salido otros metanálisis hablando de esto. Y que confirman exactamente lo que ha dicho Raúl, que dice que, bueno, tiene una capacidad mecánica y una capacidad de evolución de lo que sería el vaso arterial, de curación del vaso arterial diferente, al menos al año, y que también tiene mayor tasa de trombosis al año con los dispositivos bioabsorbibles. Y aquí, evidentemente, pues entra el argumento de por qué la técnica puede realmente influir en esto. Fijaros que en este metanálisis, por ejemplo, que es el de KSS, por no hablar de Gregg Stone siempre, pues el estudio que más pacientes tenía era el Absorb 3, en el cual teníamos la tasa de trombosis más elevada, y eso, pues probablemente sesgoa a que el resultado de la trombosis fuese más desfavorable para los dispositivos bioabsorbibles. Además, pues ellos hablan de un 64% solo de post-dilatación. 64%, si hablamos de los esténs metálicos, es un porcentaje muy elevado. Lo que pasa es que este es el argumento para hablar nosotros de la técnica. Y lo que os decía, realmente a mí me viene como un flashback de Barcelona 2006, del señor Kamenzin, me parece que era en uno de los papers, uno de los que reparten en el europeo. Y realmente, para ver de dónde venimos, esto es una diapositiva más que fabriqué en su momento, y que es muy antigua, fijaros, del 90 al 2005, los primeros esténs teníamos unas tasas de trombosis muy elevadas, hasta que se descubrió la doble terapia antiagregante. Pero, además, aquí hubo un momento en el que los estudios con IBUS, y concretamente fue el mismo médico el que hizo la misma editorial, pues postuló que probablemente lo que nos faltaba es que muchos de los esténs metálicos lo estamos implantando a bajas atmósferas, es decir, con una técnica de implantación diferente, probablemente la aplicable al balón simple, para implantar esténs metálicos. A partir de entonces, la tasa de trombosis disminuyó, y solo tuvo un repunte, si no recuerdo mal, con la época de la braquiterapia. Ahora, evidentemente, fijaros, ha pasado 10 años, y entonces hemos vuelto al mismo escenario, al mismo miedo, la misma sensación de qué pasa con esto, si realmente hay que alarmarse o no. Y, de hecho, esta es la editorial del doctor Colombo, en el que, en realidad, es una editorial referida a este metanálisis de otro metanálisis con absorb versus estén metálico, y en el cual él lo que intenta es convencernos de que realmente está en nuestras manos, es decir, que no es culpa del dispositivo, sino que es culpa del doctor, que está en nuestras manos mejorar la técnica de implantación y que es diferente a lo del estén metálico, y que exige, lógicamente, mayor post dilatación, que exige seleccionar mejor el vaso y la lesión, y que en esto nos puede ayudar, en cualquiera de estos dos puntos, la técnica de imagen, y el tercer punto de la tría de Virchow, pues en este sí que no hay discusión, porque en eso ya estamos haciéndolo correctamente. ¿Qué se puede realmente hacer respecto a la técnica de implante? Y si realmente merece la pena. Primero es adaptar mecánicamente el dispositivo a la pared, evitar la mala posición, la subexpansión, las disecciones de bordes, todo aquello que puede provocar trombosis en el seguimiento. Luego evitar el solapamiento de los strats, porque los strats de los dispositivos bioabsorbibles, ya sabéis que son mucho más gruesos. Luego, ¿en qué situaciones realmente estos dos acontecimientos nos pueden suceder más a menudo y evitarlos? Y evidentemente, ¿qué tenemos para detectar esto? Y si realmente lo hemos de utilizar como técnica de implante de forma habitual. Se ha hablado mucho, y no voy a extenderme sobre el grosor de los strats y la tasa de trombosis, y sabéis que el grosor del strat no solo influye en la tasa de trombosis, sino también en la renatalización y en la tasa de restenosis. O sea, que realmente el grosor del strat siempre es el malo de la película. De hecho, esto se ha visto incluso en estudios de inmunofluorescencia, con depósito de plaquetas, se ven estudios en histología, en estudios, digamos, teóricos. O sea, realmente el grosor del strat no es bueno, pero es el que tenemos, con lo cual, con el dispositivo bioabsorbible, probablemente, si sabemos que tenemos un strat mucho más grueso, hay que cambiar la técnica de implante. Hay que intentar que el strat, digamos, aparezca menos en la superficie, en el endolumen del vaso. Y esto es, a pesar de que podemos decir que no es demostrativo, no hay ningún estudio dirigido a demostrar que la post-dilatación realmente es superior y reduce la tasa de trombosis. Sí que, y esto es una de las diapositivas que utilizó el doctor Cortese para presentar el registro RAI en el último PCR, en el cual, pues veis que, por ejemplo, aquí está el repara y aquí está el GOST. Aquí tenemos la tasa de trombosis y aquí tenemos la tasa de post-dilatación. Veis que, a medida que aumenta la tasa de post-dilatación, bueno, lógicamente, o al menos parece, que la tasa de trombosis va disminuyendo. Pues, fijaros, en el registro RAI es alrededor del 0,7%. Esto mismo es lo que intenta demostrar esta diapositiva, en la cual veis la tasa de post-dilatación, que está aquí en rojo, y esto sería la tasa de trombosis de los dispositivos bioabsorbibles. Esto es verdad que son registros, pero son registros que son all-commerce, es decir, son de los pacientes que normalmente, en la práctica diaria, nosotros le estamos poniendo un absorpt. Que eso es interesante respecto a los metanálisis y a respecto a los estudios aleatorizados, que realmente son poblaciones mucho más seleccionadas. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido haciendo esta revisión es que incluso la duración de la post-dilatación puede tener impacto en la astenosis residual. Lo que pasa es que todos sabemos que las capacidades mecánicas de estos dispositivos, o sea, probablemente esto es un estudio hecho inmediatamente después de una post-dilatación de 30 segundos, sabemos que si esperamos 5 minutos, a lo mejor el grado de expansión y la astenosis residual a lo mejor no es la misma por las capacidades mecánicas de los dispositivos. Hablaré un poquito del solapamiento y luego ya iremos a lo del solapamiento. Lo que sorprende es que, a pesar de ser un dispositivo de primera generación, fijaros, en el estudio GOSD había prácticamente un 18% de solapamiento, o sea, que se utilizan más de un dispositivo y se solapaba, y en los pacientes en los que había solapamiento había mucho más contenido cardiovascular respecto al 4,4% que era la corte global. Es cierto que no había, en este registro, no había más trombosis en los pacientes que tenían solape con los que no había. También en el Absortex-Ten, respecto no a la trombosis, pero infarto durante el seguimiento, realmente los pacientes que tenían solape tenían, fijaros, un 8,7% versus un 2,4% los que no tenían solape. Bien es cierto que los pacientes en los cuales se ha solapado algún dispositivo probablemente son de mayor riesgo, o sea, es un perfil diferente. Y, por último, un estudio que apareció en la revista española, que yo creo muy interesante, es un estudio de pacientes macheados con Propensity Score, de stents metálicos de Berolimus y dispositivos bioabsorbibles con Absorb. Y no hay un mayor infarto en el seguimiento, pero sí que hay, durante el procedimiento, en los Absorb, que se solapan, sí que hay mayores infartos periprocedimiento. En este mismo estudio, además, señala que, precisamente, en las zonas de solape es donde aparecen las zonas de mayor restenosis en el Absorb, contrariamente a lo que ocurre con el Berolimus. En los pacientes con stent de Berolimus, a pesar de que haya solape, ahí hay un 0% de restenosis en esa zona. Es decir, no tiene el mismo comportamiento el solapamiento en el dispositivo bioabsorbible que en el stent metálico, a pesar de que haya ahora mismo fármaco. Y, además, en un modelo porcino, de endotelización a los 28 días, el dispositivo bioabsorbible tiene menor endotelización, que, además, es bastante lógico porque sumas las dos alturas de los strats, que alcanzan los 300 micras, frente a la endotelización prácticamente completa del stent metálico. Y, además, luego, a pesar de que no había endotelizado precozmente, luego sí que mostró mucha más hiperplasia intima. Es decir, la zona del solap es una zona de evitar. Y, de hecho, eso me viene para explicaros el porqué hoy en día la técnica de implante en el solapamiento intenta evitar el gap, es decir, intenta evitar el overlapping de los stents al máximo y hacer o un mínimo gap o un minimal overlapping. Esto, incluso, hay un estudio en el cual, fijaros, pero solo con 23 pacientes y que dice que con esto tiene muy buenos resultados. La verdad es que simplemente lo pongo para que se conozca que hay este estudio. Respecto a la diferencia en los estudios aleatorizados y, perdón, a los registros que tenemos hoy en día y los estudios aleatorizados, fijaros, esto es uno de los metanálisis que se publicó en el JAK. Una de las cosas que intentan evaluar es que los pacientes, o sea, cuantos más pacientes entremos con síndrome con agudo, son pacientes, se supone, que con mayor riesgo de trombosis mural o trombosis en la lesión y, probablemente, mayor tasa de trombosis en el seguimiento. Y esto intenta relacionar, hacer una correlación con los diferentes estudios, pues, a medida que entran más pacientes con síndrome con agudo, mayores son las tasas de trombosis. Lo que pasa es que esto se cumple no solo para el dispositivo bioabsorbible, sino también para los stents metálicos farmacoactivos. Y, de hecho, una de las cosas que, uno de los estudios que yo he encontrado es, ¿se necesita realmente post-dilatar más en los pacientes que incluimos con síndrome con agudo? Pues, en el estudio de neurointervention, a pesar de que no hay diferencias significativas, fijaros, la trombosis tardía, perdón, la trombosis del dispositivo es mayor del doble con el stent bioabsorbible que sin y con tasas de post-dilatación muy bajas. Y en el mismo artículo, en la conclusión, pues, dice que realmente en estos sujetos son los que mayor post-dilatación deberíamos de hacer. Eso iría un poquito en contra de pensar que es el sustrato, digamos, peor o más complicado para implantar los dispositivos bioabsorbibles, respecto a lo que publicó nuestro compañero Manel Sabaté, que es el Absorb Trophy Trial, en el cual eran pacientes con STEMI, es decir, infarto con ST, con elevación de ST, en el cual había un, o sea, el objetivo primario, era un score de curación de la arteria, y era superior con los dispositivos bioabsorbibles respecto al STEM metálico. Y además, del mismo Manel Sabaté y de Salvatore Brugaleta, si os acordáis, el estudio de Examination, que también en el contexto del infarto, en aquel momento nos sorprendió que el STEM de Berolimus, que tiene muchas bondades, pues, tenía una tasa de trombosis mucho más baja que el STEM metálico. Pues que Brugaleta, además, luego hizo el Examination BVS, con el dispositivo bioabsorbible en una rama, para comparar luego y hacer un análisis con Propensity Score de las cohortes, lo cual cambia un poquito, fijaros que en realidad las tasas de trombosis de los diferentes dispositivos tampoco son tan diferentes, es decir, estamos en números que tampoco es para alarmarse, o sea, yo creo que es evidente que es un hecho, como dice Raúl, pero no hay que alarmarse ni hay que sacarlos del armario de hemodinámica. También en el estudio GOST identifican, cuando se hace un subestudio, identifican un substrato en el cual quizás hay un mayor riesgo de trombosis, que sean las lesiones hostiales. Además, en este registro, precisamente en las lesiones hostiales, se habían post-dilatado, perdón, menos que en las lesiones no hostiales. Esto es lo que detecta también el registro FORCITIS, que es un registro que se presentó en el PCR en el 2005, y las cuales las lesiones hostiales, realmente eran las que tenían menor diámetro luminal final, y como decía muy bien Raúl, eso siempre predispone a una trombosis en el seguimiento. Lo que quizás era esperanzador de este mismo registro es que ellos hicieron un acorte inicial sin estrategia específica de implante, y luego, a partir de entonces, hicieron un protocolo específico de implante, que lo tenéis aquí resumido, que es un protocolo muy exquisito a la hora de post-dilatar y ver la expansión del estén de post-dilatación, y la verdad es que lograron demostrar que realmente con este protocolo de implante se reducían las trombosis en el seguimiento. Y por último, respecto a las técnicas de imagen, simplemente os pondré dos artículos que además son de dos grupos españoles, que yo creo que son dos artículos muy bonitos, uno ya se comentó ayer, que es el estudio de Suárez de Lezo, en bifurcaciones, que parecería que tendría que ser un sustrato predisponente a la trombosis, pero ellos, fijaros, con una técnica que yo creo que es, digamos, adaptar la técnica simple de un único estén, de provisional estén, pero utilización de más de un 60% de técnicas de imagen, logran no solo ver cómo se comporta el dispositivo bioabsorbible cuando lo maltratas, digamos, en la bifurcación, sino además tener un resultado a largo plazo bueno. Y lo mismo con las oclusiones crónicas, este es el grupo de San Pau, cuando la doctora Baquerizo trabajaba con el doctor Serra, y en el cual hicieron, pues, fijaros, 35 oclusiones crónicas y trataron con estén absorb, pero en 100% con guía, con IBUS. Y en eso sí que, o sea, la técnica de imagen, además, siempre la ha costado, bueno, la ha costado no, nunca ha logrado demostrar, o en muy pocos sustratos como el tronco, ha logrado demostrar que tiene impacto en el resultado clínico, pero sí que nos ha permitido entender cómo utilizar los dispositivos, como ocurre con el estén metálico, y probablemente también con los dispositivos bioabsorbibles. Y, por último, las últimas reflexiones, decir que todo lo que hemos hablado por ahora es de un único dispositivo, de lo que os he enseñado. Las técnicas, pues, obviamente, este sería el resumen de la técnica de implantación ideal, que hay que hacer pre y post dilatación, es decir, volver a los orígenes, evitar los solapamientos y usar técnicas de imagen para optimizar o al menos entender cómo van. Estos dispositivos. Y esta es mi última reflexión, es, evidentemente, estamos hablando de un fenómeno que nos está sucediendo aquí, pero realmente el beneficio de los dispositivos bioabsorbibles esperemos que sea por aquí. Es decir, que una piedra no nos evite andar el camino. Todavía falta mucho por ver respecto a los dispositivos bioabsorbibles. Y, por último, he encontrado, buscando, buscando, pues, es interesante que la controversia con Raúl, o sea, yo creo que me han escogido mal, porque en realidad Raúl aquí presentaba un caso en la revista española Cardiología y que hizo una descripción exacta de lo que hay que hacer de la técnica de implante perfecta. Fijaros, dijo, o sea, era un paciente que tenía una lesión grave en la coronaria derecha media y que se trataba, y dice, dadas sus características, es decir, lesión corta de no bostial, coronaria nativa, de buen calibre y sin calcificación significativa, o sea, que esto es la selección de la lesión y adecuada dilatación lograda, o sea, que la técnica de implante ya la había descrito a él. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Bueno, yo creo que la parte de las réplicas no sé si os la queréis saltar o no, ¿no?, porque estáis casi complementados, apoyándonos uno al otro y además prácticamente, bueno, venga, un minuto, porque os habéis gastado casi todo el tiempo entre los dos. Bueno, yo creo que no hay que perder perspectiva a lo que estamos discutiendo, que es el tema de la trombosis y simplemente eso, ¿no?, los estudios que están en marcha tienen un seguimiento a cinco años y ya veremos cuáles son los datos. Todos esperamos que el primer, que la primera parte del seguimiento que está penalizada por estos eventos, pues pueda ser beneficiada o compensada con mejoras de la evolución tardía, ¿no? No sé si Bruno quiere. Solo decir que a veces, ¿no?, que quizás, o sea, el problema es que el dispositivo bioabsorbible nace, digamos, se solapa cuando ya el estén metálico o farmacoactivo está ya en una juventud muy buena, es decir, y en cambio usted está en la infancia, con lo cual hay que perdonarle ciertos, ¿no?, ciertos tropiezos, que el cual sería, pues probablemente, yo creo que es un tropiezo salvable, no solo con la técnica, sino seguramente también con las dos cosas. Nada más. Muchas gracias Bruno. Bueno, no hay que olvidar que es un escenario que se le exige que haga su misión, que se comporte en el momento de la resolución igual o mejor que los buenos que hay ahora, todos los desde la última generación, que desaparezca y que además el vaso funcione normalmente. Como conclusión final, bueno, pues parece ser que la parte ganadora es que es el dispositivo el que tiene la culpa de que haya un aumento de trombosis y que digamos que hay que solventar o minimizar ese problema con una técnica exquisita de implantación, preparando bien la arteria, eligiendo un tamaño implantando nominal, post dilatando la mayoría de las veces, evitando los alopamientos, identificar situaciones de riesgo de aumento de trombosis como son las bifurcaciones, las lesiones hostiales, contextos clínicos como el síndrome coronario agudo y por supuesto hacer uso de la técnica imagen siempre que exista la mínima duda, la mínima sospecha de que no hay un buen resultado. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias Bruno, muchas gracias Raúl.